A tres años del asesinato del activista y defensor de derechos humanos y recursos naturales, Bernardo Vásquez, la coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán demandó la detención y encarcelamiento de los actores intelectuales del crimen ocurrido en el año 2012 en Santa Lucía, Ocotlán. La muerte de este hombre ocurrió cuando regresaba a San José del Progreso, luego de sostener una reunión con funcionarios del gobierno del estado en torno a la inconformidad de habitantes de esa comunidad con la minera Cuscatlán. El día 15 de marzo, alrededor de las 9 de la noche, fue emboscado en compañía de Rosalinda Dionisio Sánchez y Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, quienes viajaban en su automóvil. Fueron interceptados en el crucero de Santa Lucía, Ocotlán, por sicarios de la empresa minera Cuscatlán y el expresidente municipal Alberto Mauro Sánchez Muñoz, en complicidad con el gobierno del estado. Respecto al ambiente de violencia que ha generado esta situación desde el año 2008, esta fue la postura. Heridos y muertos suscitados en la comunidad de San José del Progreso desde el año 2008. Al gobierno del estado de Oaxaca por su omisión respecto al conflicto iniciado por la empresa minera Cuscatlán. Al expresidente municipal Alberto Mauro Sánchez Muñoz, por cualquier acto que atente contra la integridad física y moral de los integrantes de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Exige al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo Estatal el encarcelamiento de los actores intelectuales y materiales del atroz asesinato. Tras exigir al Congreso y al gobierno estatal justicia en el caso del asesinato de Bernardo Vázquez, una de las sobrevivientes del atentado denunció acciones para los próximos días. El 14 de marzo se estará haciendo la misa del fructosa del compañero Bernardo Vázquez Sánchez. El día domingo a las 7 de la mañana estaremos presentando un acto cívico en el patio municipal y ahí nos trasladaremos al crucero de Santa Lucía a Ocotlán. Tomaremos las instalaciones de la empresa minera Cuscatlán. También hacemos mención de que la coordinadora va a hacer estos eventos de una forma pacífica. Y mientras esto ocurre, la empresa minera ya anunció su expansión. No hay justicia aún para los agredidos y los asesinatos y por el contrario el proyecto la empresa minera Fortuna Silver Mines ha anunciado su expansión desde el año pasado. Entonces consideramos que es una contradicción muy fuerte toda vez que las autoridades no han puesto cartas en el asunto en razón de investigar y la situación y las graves violaciones acontecidas en esta comunidad. Con información de MBM Televisión.